Este es mi club, este es mi club, club deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club, este es mi club, club deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club, este es mi club, club deportivo La Unión Un sueño hecho realidad, un equipo con ilusión, de Ecuador con mucho amor, juega con garra y corazón Un sueño hecho realidad, un equipo con ilusión, de Ecuador con mucho amor, juega con garra y corazón Este es mi club, este es mi club, este es mi club, club deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club, este es mi club, club deportivo La Unión De niño yo dormía, dormía con un balón Y hoy quiero ser campeón con Club Deportivo La Unión De niño yo dormía, dormía con un balón Y hoy quiero ser campeón con Club Deportivo La Unión Dorado, verde y blanco, defenderemos con pasión Con José Lito Cobo al frente, hombre digno de corazón Apasionado en el deporte, inspirado en el jugador Apasionado en el deporte, inspirado en el jugador Este es mi club, este es mi club, este es mi club Club Deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club Este es mi club, Club Deportivo La Unión Con garra y corazón, jugando Club Deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club Este es mi club, Club Deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club Este es mi club, Club Deportivo La Unión De niño yo dormía, dormía con un balón Y hoy quiero ser campeón con Club Deportivo La Unión De niño yo dormía, dormía con un balón Y hoy quiero ser campeón con Club Deportivo La Unión Dorado, verde y blanco, defenderemos con pasión Con José Lito Cobo al frente, hombre digno de corazón Apasionado en el deporte, inspirado en el jugador Apasionado en el deporte, inspirado en el jugador Este es mi club, este es mi club, este es mi club Club Deportivo La Unión Este es mi club, este es mi club Este es mi club, Club Deportivo La Unión